En otro tema también en León Municipal, debido a la falta de tiempo, pero sobre todo de presupuesto, la tercera escuela de vanguardia proyectada en la colonia Ampliación San Francisco no se construirá en esta administración. Lo reconoció así el alcalde Octavio Villazana, quien comentó que el proyecto ejecutivo será entregado a la próxima administración que encabezará Héctor López Santillana, para que junto con su equipo valoren la posibilidad de llevarla a cabo las famosas escuelas de vanguardia que tanto presumió la alcaldesa Bárbara Botello. Tras inaugurar la segunda escuela, la cual está ubicada en el polígono Jacinto López y lleva el nombre de Cumbres de la Gloria, Octavio Villazana señaló que la tercera que se buscaba construir tendría un costo similar, 35 millones de pesos, dinero que ya no se tiene. La primera de estas instalaciones se realizó en el polígono de Las Joyas, donde fue demolido un plantel que ya existía para dar lugar a un nuevo inmueble que costó 46 millones de pesos. escuelas públicas de lujo, lástima que sólo sean dos hasta este momento y una que se quedará pendiente. Lo que dijo el alcalde. Sin embargo, pues ya por los tiempos y los presupuestos, pues ya no es factible para nosotros empezarla. Sin embargo, pues ya está el proyecto ejecutivo, ya está todo listo y sería aquí ya una valoración de la próxima administración, si lo consideran ellos entre sus prioridades.